Vete molloy, molloy Pues bueno, miren, miren, nada más aquí ya viene llegando así lo que viene siendo la bonita quinceñera A lo que va a ser, por decir, lo que viene siendo la misa A lo que va a ser Te voy a empezar la misa en esta bonita iglesia ¿Ustedes qué vienen siendo la quinceñera a comparte? Es mi sobrina Es sobrina, unas palabras que le quieran decir a sobrina No, porque de la paz si viene su día A lo que viene siendo la quinceñera Es mi sobrina también Unas palabras que le quieras decir a su sobrina Ah, pues que se la pase muy bonita y que muchas felicidades Y que salga muy bonita su fiesta Ándale, ¿y cómo te sientes, Karola? ¿Cómo te sientes? Bien, nerviosa, pero... Pero bien, ahorita se pasan los nervios nada más Los nervios nada más son ahorita entrando a la iglesia y ya después es puro baile Pura diversión ¿Algún saludo que quieras mandar? A todos A todos A todo el pozo de Acuña Y que se vengan al baile Y que se vengan al baile ¿Quién vas a dar? El invasor de San Luis Anda, entonces el que quiera venir está cortamente invitado Ajá Quien quiera Ahí Ahí viene el padre A darle la bendición Un padre Carolina Pásale Puntualita, puntualita Un poquito de agua para recordar el bautismo que tú recibiste Pásenlo, por favor Pásenlo Pásenlo Juntos como hermanos Miembros de la iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Juntos como hermanos Vamos caminando al encuentro del Señor Vamos caminando al encuentro del Señor No podemos avanzar sin la ayuda del Señor, juntos somos hermanos, Mieros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor.